Pasamos ahora a explicar en el uso este de VIRSH la creación de un dominio desde un fichero XML. Y utilizamos el término dominio porque el término dominio es el que utiliza LITVIR para referirse a las máquinas virtuales. Ese término dominio realmente está cogido del sistema de virtualización ZEN. No sé si de forma general se utiliza también en otros ámbitos para virtualización, pero desde luego en ZEN hace años que utilizábamos ese término. Bueno, se sigue utilizando obviamente el de dominio para referirse a la máquina virtual. Entonces cuando en DITVIR, en este caso concreto en VIRSH, vemos que seguimos con el mismo escenario. Bueno, le he cambiado el color para ver si se ve así mejor. Yo creo que se ve mejor con un color más claro que con el color oscuro. Y en VIRSH si solicitamos ayuda de máquina virtual tendríamos que poner esto, es decir, danos los subcomandos que están relacionados con el uso de dominio. Veis que hay muchos comandos con esta información breve que nos dice qué es lo que hace cada uno de ellos. Y entre otros tenemos los comandos que haríamos conectándonos a KEMU SYSTEM. Y yo, por ejemplo, listaría así las máquinas virtuales que se están ejecutando en este hipervisor o las que están definidas. ¿De acuerdo? Ahora mismo no hay definida ninguna ni hay ninguna que se esté ejecutando. Entonces lo que tengo preparado aquí es un fichero XML que he llamado con el original nombre de dominio. Y que evidentemente, como lo es el resto de elementos que hemos visto, pues tiene una serie de sus elementos, ¿no? El elemento principal es dominio de tipo KVM, ¿vale? Que aquí lo especificamos porque ten en cuenta que ListBeard soporta diferentes hipervisores. Una de las grandes ventajas que tiene es decir que cuando nosotros manejamos ListBeard podemos utilizar luego, por ejemplo, ZEN. Sin tener que aprender la sintaxis específica de ZEN, podemos utilizar esto con Linux Container, podemos utilizarlo con otros sistemas de virtualización. Si es cierto es que, claro, cada uno tendrá sus limitaciones y no todos los parámetros de los comandos que están disponibles para dominio están disponibles para todos los backend, es decir, para todos los tipos de hipervisores. Entonces cada uno tendrá un conjunto de comandos que por la naturaleza, digamos, del backend sean utilizables o no. En este caso, bueno, pues lo definimos con esos elementos y definimos un dominio y una serie de parámetros que son obvios que vamos a utilizar para definir una máquina virtual. El nombre, en este caso definimos, por ejemplo, que va a tener un giga de RAM, ¿veis? Especificando la unidad y un core virtual, ¿vale? Un core virtual no significa la utilización de un core real. En esos detalles ya, digamos, nos tendríamos que meter un poquito más adelante. Pero básicamente eso, el uso de un core virtual. Luego se especifica que vamos a utilizar una arquitectura x86, ¿vale? Y vamos a hacer lo que se llama un hardware virtual machine, ¿vale? Realmente el sistema de virtualización que proporciona KVM, que vamos a utilizar HVM. Luego se definen una serie de dispositivos, ¿vale? En este, vamos, de hecho, voy a aprovechar para editar este, porque este no es correcto. Realmente esto estaría utilizando como emulador KEMU, ¿vale? Y yo voy a utilizar KVM, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo el usr.bin.kvm, ¿de acuerdo? No es un enlace simbólico a KEMU, ¿vale? A KEMU System, ¿veis ahí que tendría la emulación de KEMU? De x86.64 y de i386 son los que ahora mismo están instalados en esta máquina. KEMU sí tiene emulación, además, para otras muchas arquitecturas. Luego ahí ese detalle sí es importante, que en uno de los cambios que he hecho en este dominio no lo había puesto correctamente, ¿vale? Luego, más adelante iremos viendo con más detalle el tema de los dispositivos, pero básicamente son los elementos que caracterizan a la máquina virtual. La máquina virtual se va a caracterizar porque va a tener una unidad de almacenamiento que va a ser un fichero, ¿veis? Que va a ser un fichero, que vamos a utilizar como fichero. Esto es interesante también, como él denomina el origen y el destino. Podríamos utilizar esa traducción en este caso de target. El disco se define como, se le va a ofrecer a la máquina como un disco a la máquina virtual, pero sin embargo el anfitrión lo ve como un fichero. El origen es un fichero, que es barliblibirdimagesbol1, que es el que habíamos creado en el paso anterior. Pero sin embargo a la máquina virtual le va a aparecer como un VDA, es decir, le va a aparecer como un disco que se va a identificar como barra D, barra VDA. ¿De acuerdo? Se suele utilizar en sistemas virtuales, aunque se utilizase un driver que fuera, por ejemplo, para un disco SATA, virtualizarse un disco SATA, no se utilizaría normalmente el SDA, se utilizaría el VDA, incluso hay otros que utilizan otras denominaciones como XDA o XVDA, ¿de acuerdo? Para definir los discos de las máquinas virtuales. Luego le tenemos que poner, evidentemente, queremos que tenga conectividad, le ponemos una interfaz de red, y que esta interfaz de red, lo que le decimos es que está conectada, source, está conectada a la red default, a la red que es la que definimos en uno de los vídeos anteriores. Y le damos una dirección MAC, ¿de acuerdo? Le damos una dirección MAC, de nuevo lo mismo, una dirección MAC en la que los tres últimos obstetos son aleatorios y los tres primeros los fijamos con los correspondientes a libbird, podríamos poner los seis obstetos aleatorios. Bueno, teniendo en cuenta que no todos los bits pueden ser totalmente aleatorios, sino que tenemos que tener, digamos, una serie de consideraciones a la hora de poner una MAC, ¿de acuerdo? Y luego ahí, pues, se ha definido también una consola tipo serie, pero realmente en este caso no sería necesaria. Entonces ya con todo eso, pues, yo simplemente lo que haría con esta máquina sería, pues, crearla, ¿no? ¿Cómo la vamos a crear? Pues, de nuevo, es lo mismo. Lo que vamos a hacer es definirla en la API. Lo que vamos a hacer es decir, ch, menos c, quemu. Sé que es un poco pesado esto de utilizar el quemuSystem, si accedéis como root directamente no es necesario, porque la conexión que utiliza el usuario root por defecto es quemuSystem, ¿de acuerdo? Esto yo lo hago queriendo, para insistir en eso, para recordarlo, porque si no, es que algunas veces es que resulta que estamos definiendo las cosas en la otra conexión, en quemuSession, ¿no? Entonces, pues, yo lo que haría sería, aquí ya no tiene, digamos, los comandos no tienen, no es como las de red, como los de las pool y demás, que son una combinación, digamos, de parámetros con un guión. Aquí no, aquí es definimos, porque el objeto fundamental, el objeto principal de LibBird es, obviamente, el dominio, la máquina virtual, ¿no? Entonces, definimos dominio 1, dominio XML. Entonces, con eso se ha definido. ¿Qué ha ocurrido arriba? ¿Qué ha ocurrido realmente en el sistema? Acordaros que lo que hacíamos es que veíamos el fichero este, este es elibid quemu, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso. Fijaros, y lo que ha ocurrido, bueno, no lo he hecho antes, pero al definirlo, lo que hace es que en el directorio de tclibir quemu aparece este dominio 1.xml. Si yo ahora hago un list, no me aparece de nuevo, no me aparece el dominio ese, porque no está todavía lanzado. Y aquí, si hago un bit.sh, que puedo hacer list, pues la máquina no aparece. Estoy viendo lo mismo, ¿eh? Tanto en un sitio como en otro. Y no existe el proceso, digamos, de KVM ni nada. Es decir, yo hago aquí filtrase por KVM, no existiría todavía ningún proceso que se haya lanzado. Si yo ahora aquí lo que hago es que la lanzo, que va a ser obviamente con el comando start, dominio 1, pues lo que me aparecerá ahora, este comando, ¿veis? Que realmente lo que hace es el KVM, es un enlace simbólico a KemuSystem con un enable de KVM. Y aquí le ha puesto, pues, un montón de parámetros que si vosotros habéis manejado KVM desde línea de comando, daros cuenta la diferencia que hay en cuanto a la cantidad de parámetros y detalles que le da a una máquina virtual. Claro, lo que ocurre es que yo realmente lo único que he hecho es darle, que tiene que tener un disco al que se tiene que conectar, que efectivamente es este, este que asocia aquí con el drive, y le he dado una interfaz de red, un poco más. De hecho, esa interfaz de red, si yo hago un IPA, aparece un dispositivo, ¿veis? VIRB-R-VNET, perdón, este VNET 0, ¿vale? Que se ha conectado, que tiene como máster VIRB-R-0, ¿veis? Este dispositivo, esta tarjeta de red VNET, es lo que ha hecho que se ha conectado y está conectada a VIRB-R-0. Y la MAC, vamos a comprobar, la que es la 8666-A9, efectivamente, ¿veis la misma? Esta es la que está conectada a la red por defecto que tiene el bridge VIRB-R-0, esa interfaz de red. Claro, esa es la interfaz de red que vemos desde el lado del anfitrión. Como sabéis, las redes estas, digamos, es como si tuviéramos dos conectores. En el lado de la máquina virtual veremos solo una. Veremos solo una, en principio veremos una ETH 0, o veremos una, depende, digamos, del nombre que utilice. Y ya otra cosa sería, la máquina está funcionando. Otra cosa diferente sería que esa máquina tuviera, como accedemos a ella. Esa es otra cosa diferente. Es decir, en general yo, esta primera configuración de una máquina virtual, claro, yo tenía un disco y ese disco no tiene sistema. ¿De acuerdo? Ese disco que habíamos creado es un disco sin sistema. La máquina la hemos lanzado, pero la máquina ahora mismo se quedaría, digamos, en el arranque. ¿Por qué no encuentro un sistema para arrancar? ¿Vale? Esto es otra cosa diferente, es el cómo creamos una máquina virtual. ¿Vale? Pero de momento ahora mismo simplemente lo que me interesaba a enseñaros, digamos, lo que es la definición. Y además, algo que en el caso, ya lo habíamos visto con otro objeto, que cuando se creaban los objetos, los elementos que no estaban, que no tenían, que eran necesarios, pero que no tenían valor, o en el fichero XML, lo que hacía ListBear es que le asignaba unos valores por defecto, o unos valores aleatorios, o unos valores que él pudiera definir. Exactamente lo mismo ha hecho con el dominio. Es decir, si en este caso nosotros lo que hacemos es que hacemos un dump, volcamos el XML de dominio 1, ¿vale? Lo voy a pasar, vais a ver que la diferencia entre el elemento que el fichero XML que yo le he pasado a ListBear y el que ListBear almacena es significativo. Veis que realmente él ha puesto la memoria, la ha dividido en dos campos. Uno es la memoria que tiene definida la máquina y otra es el elemento KarenMemory, es decir, la memoria que está utilizando, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? A la CPU le ha añadido el atributo placement, luego ha añadido este campo de machine, le ha puesto que arranca desde el disco duro, le ha puesto un elemento de clock, le ha puesto un elemento de qué va a ocurrir en el caso de que se haga power off, reboot o crash, ¿de acuerdo? Y luego además le ha puesto, veis, en el caso del disco, le ha puesto el tipo de bus que va a utilizar ese disco y es un bus que se llama virtio, algo que nosotros no conocemos como bus de almacenamiento todavía, ¿verdad? Los virtios, los dispositivos virtios son muy importantes, pero vamos a hablar específicamente de ellos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Ha puesto un dispositivo, un controlador USB, otro PSI, la tarjeta de red, le ha puesto una serie de elementos añadidos y ha puesto una tarjeta, por defecto, él ha decidido que le va a pasar a la máquina virtual una tarjeta de tipo RTL8139, es decir, es una real tech de FAS Ethernet de hace un montón de años, lo que pasa es que es cierto que es un driver muy estándar que cualquier sistema operativo que se haya hecho en los últimos 20 años tiene soporte, ¿vale? Entonces, lo que se garantiza así es que como yo no le he definido qué tipo de tarjeta de red quería que me virtualizase, pues ha elegido una con una opción muy, muy conservadora, tremendamente estándar, pero muy antigua y de bajo rendimiento, ¿de acuerdo? Es decir, porque estaría yo comunicando las máquinas virtuales imponiéndome una limitación importante, porque estaría poniendo una tarjeta FAS Ethernet, ¿vale? De 100 Mbps como máximo. Y luego, pues, otra serie de elementos ahí, ¿vale? Cuando vosotros hagáis esta práctica, pues, comprobaréis, le ha puesto un teclado, un ratón, ¿vale? Y le ha puesto aquí un memory balloon y otra serie de cosas, le ha puesto una conexión, un aspecto que tiene que ver con apartmore y demás. Es decir, ha hecho una definición mucho más amplia de la que yo he hecho. ¿Cómo? Pues, con el mundo fundamentalmente un montón de valores por defecto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa máquina, ya os digo, ahora, si nosotros realmente quisiéramos utilizar una máquina, que lógicamente queremos utilizar una máquina que tenga un sistema operativo, pues tendríamos que, o bien antes de cuando creamos ese volumen, no lo creamos vacío, sino lo creamos con un contenido que tenga una imagen de un sistema operativo, o bien, como hacéis vosotros tradicionalmente cuando utilizáis virtualización de escritorio, lo que hacéis es que cuando creáis la máquina virtual por primera vez, le pasáis una ISO, ¿no? Una ISO y hacéis una instalación. Realmente pensad que ese procedimiento de lanzar una ISO y hacer una instalación es poco eficaz. Es decir, si cada vez que yo quiero tener una máquina virtual necesito hacer una instalación desde cero, es un sistema muy rudimentario, ¿no? Entonces hay varias técnicas que se utilizan para evitar tener que hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces las iremos comentando en vídeos posteriores. Esto era simplemente para enseñaros el cómo un dominio, de una manera muy sencilla, con un XML muy limpio, creo yo, pues se carga en el hipervisor a través de la API de Elite Build y ahí tenemos la máquina virtual funcionando. Ya os digo, funcionando está. Otra cosa es que realmente no tiene sistema operativo y no tiene sentido hacer de a ella. Y luego ya podríamos ver otros detalles que vamos a ir viendo. No los vamos a ver todos, porque digamos, no los voy a hacer yo todos, porque también vais a hacer vosotros una batería de ejercicio en la que determinados dispositivos, o determinadas configuraciones, vosotros vais a buscar la vida y vais a ver cómo se hacen. Sí, por terminar el vídeo, pensad que en la ayuda, en las cosas que puede hacer con los dominios, son muy significativas y de hecho hay cosas que pueden hacerse, bueno, por supuesto, el modificar el número de elementos que tiene, es algo que es muy interesante, porque yo puedo añadirle a la máquina virtual, por ejemplo, interfaces de red, puedo quitarle interfaces de red en caliente, digamos, es decir, con la máquina arrancada, puedo añadirle o quitarle dispositivos de bloque, puedo añadirle o quitarle o definir, ¿veis? características de la CPU y otra serie de cosas que son muy interesantes que puedo hacer, no todas, digamos, cuando la máquina está arrancada, pero puedo obtener información de la memoria, o sea, puedo modificar la memoria que está en uso la máquina virtual, puedo utilizar también una serie de cosas, digamos, más avanzadas que me permiten, digamos, hacer un uso de recursos mucho más optimizado que el que normalmente utilizáis con un sistema de virtualización más simple, ¿no? y creo que es un sistema de utilidad aquí, y es un sistema de utilidad amplíndo. Gracias.